Hoy en el podcast del momento, llegaron los consejos gratis, icónico influencer en redes sociales, con gran carisma y grandes atributos. Llega al podcast del momento, Andrés Johnson. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más del podcast del momento. El día de hoy tengo una noticia que aclarar, Turbulence Drag Queen fue detenida en el aeropuerto debido a que llevaba algunas sustancias ilícitas en sus maquillajes y pues el negocio no puede parar y menos con invitados tan importantes que tenemos el día de hoy desde Hermosillo, ¡Un Hermosillense! ¡Llega Andrés Johnson! Gracias. Ya, ya, gracias. Tampoco, tampoco es para tratar. Buenas noches, Andrés. Te voy a explicar de qué va este podcast. Perfecto. No es el típico podcast donde te voy a preguntar, este, cosas como, ¿cómo empezar? Eso no. No, ya sabemos. Y aparte, si yo te pregunto una cosa y a los dos minutos te vuelvo a cuestionar, pero de otro tema, tú contestas, ¿ok? Ok. O sea, este podcast no tiene ni pies ni cabeza. Pero a la gente le ha divertido mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata, Monterrey? Muy bien, ya fui a la H&B ahora en mañana. ¿Cómo te gustó la H&B? Ay, muy padre. Los pastelitos de mujer. Unas galletas que me dieron a mí que me dijeron que estaban muy buenas. Me traigo el paladar mantecoso todavía. No tan buenas como los que tú vendes los dulcitos, ¿verdad? No, tampoco. Porque, oye, vi un TikTok donde tú estabas haciendo la mezcla del chilito. ¿Siempre lo haces o lo hiciste solamente para el rin? Siempre lo hago. Siempre lo hago. Yo, aunque usted no lo crea, yo sigo trabajando en por kilo todavía. O sea, en por kilo tú te encargas de qué. De la producción. Del producto. Sí, porque yo soy loquito. Yo no quiero compartir recetas. Yo no quiero compartir nada de eso. Y tienes la receta escrita así como para que no se te olvide. Ay, si me muero, se viene abajo esto, ¿eh? Se acabó el negocio, si me muero. Pero tú preparas los dulcitos, todo el día. ¿Chile? No mames. Sí, claro. Pero si ya eres una celebridad, ya no tienes necesidad de estar haciendo eso. No, se ocupa todavía. Si no hubieras vendido gomitas, ¿qué otras cosas hubieras vendido? El cuerpo. Y todo se queda. Así está bien. Pues qué bueno que me andas con Cristo. Hablando del cuerpo, eres conocido, eres icónique, porque haces tus reels, pero hay reels que sales a veces con unas exuberantes nenas. ¿Cuándo nací el primer reel con esas denotas? Mira, se hubiera traído, ¿verdad? Sí, de verdad, para jugar aquí. Las reels son naturales, pero están chiquitas. Para brincar un rato. ¿Cuándo nació? Como un año, yo creo. No, ni cómo nacieron, ni cómo llegaron a mi vida. Paula, mi mejor amiga, mira, ya está. Hola, Paula. Ella me regaló las primeras. ¿Pesadas? Las primeras que eran chiquititas. No, las primeras eran chiquitas, todavía quinceañeritas, así. Y yo dije, no, porque pues no dejo de ser hombre. Oiga, aunque usted me vea ya muy petita en casa, yo no dejo de ser hombre. Entonces, se veían un poco ridículas en el cuerpo. Entonces, yo ya fui evolucionando. Ahorita ya estamos copa Z. ¿Y están pesadas? Seis kilos pesan. ¿Qué? Yo usaba a mis inicios, aquí van a poner una foto. En mis inicios, yo llegué a usar chiches, pero eran de frijol. Y les voy a decir, voy a hacer una pausa. Si eran de frijol, de verdad, ¿eh? No creas que estoy haciendo mame, porque la gente a veces no me toma en serio. A mí a veces la gente no me toma en serio, Andrés, porque cree que yo salgo a ser payasadas. No sé qué consejo me puedo dar para que me tomen en serio mis fans. No, que no les hagas caso, no tienes que complacer a nadie. No tengo que complacer. No, tienes que ser feliz tú. Ok, yo tenía las chiches de frijol, pero cuando empecé a viajar, me dijeron, el día que pase el aeropuerto, te las van a abrir. Sí. Entonces, imagínate el tiradero de frijoles que iba a ser, pues no iba a poder estar yo viajando a cada rato con las chiches. Pues no. Entonces, decidí extirparme los senos. Y está muy de moda ahorita quitárselos, ¿eh? Quitarse o poner, ¿verdad? Ajá, cualquiera de las dos. Yo creo que si tú hubieras sido mujer, ¿te hubiera gustado tener las chichototas? Yo creo que no, fíjate. No, es como más una fantasía. Es una fantasía, yo fuera de nalga, quisiera ponerme nalga. ¿A poco? Pero sin chichis, sí, muy fina. Para traer espalda descubierta siempre, yo creo. ¿Cuál sería tu look perfecto? ¿Pero qué voy a hacer? Morra, una mirada cuenta que vas a ser. Tú eres una niña como de unos 26 años, cabello largo, negro, eres hija de unos empresarios. Ok, ¿de Monterrey? Sí, nada más que tu papá se metió con su prima, porque pasamos de Monterrey, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te verías tú ese look de niña sanpetrina? Niña, la misma nariz de todas, y la iba a ser yo. Y te iba a decir, güera huevo, pero no, porque dijiste negro, ¿verdad? No, no me iba a ser güera huevo. Ella quiere ser diferente. Quiero ser diferente. Espaldita descubierta. Ok. Pero que no se alcance a ver la nalga, que te la imagines nomás, ¿sabes? Para que te desee. Sí, claro, claro, claro. Y ya, yo creo, mucha joyería, mucha joyería, mucha joyería. Cara, que sepan. Que sepan que hay. Muy de San Pedro. Ajá, muy de San Pedro. Muy de San Pedro, con bolsa, y aparte gritándole a la que te ayuda a hacer el aseo en la casa, porque la vez pasada salió un video en donde una señorita le estaba dando de comer así a su ayudante doméstica. Casi creo como si fuera un perro. Pincha vieja estúpida, ¿cómo se atreve? Naca. Hablando de nacas, la turbulencia. Ay, no. Le tengo varias guardadas a la túrbule. Porque llegó, como era el error, el peor día de su vida. Casi no llegaba a la túrbule. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Ay, ¿puedo decirte? Sí, 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 sí. Pues hace cuenta que la agarraron robando. ¿En dónde? Allá en Mazatlán. En la pulmonía. Andaba en una pulmonía y quiso saltar el de la pulmonía porque yo creo que se deschavetó. Es que Turbulence cuando va a Mazatlán se deschaveta muy feo. Le gusta mucho, ¿verdad? Mira, ¿a ti te gusta el chupi-chupi? Porque no tanto. Yo no me descontrolo así, ¿eh? Nunca te has descontrolado. Sí, me he descontrolado. ¿Cuál fue la última peda que te pusiste? Uy, hace muchos años. No más. Sí, yo ya sé años. Yo ya soy adulto. Ya muy viejo. ¿Cuántos años tienes y se puede saber? Tengo 28. Ahorita me dijeron que me veo muy viejo. No me creyeron que tenía... ¿Quién te dijo eso? ¿El que te dio el arrimón? Otro, otro. No, está chiquillo, vieja. Yo, yo tengo 32. Ay, no. Pero no parece, mira, no parece. Pero mira, tengo este rostro un poco percudido, pero las otras cabezas las tengo en reparación. Andrea Johnson. Yo no sabía ahorita que me pasaron porque, aunque no crean, sí nos preparamos. Sí nos preparamos. Hay artistas que nada más llega, pues la hojita está aquí, me da un renglón porque no han hecho nada. Pero aquí me di cuenta que primero hiciste YouTube. Uy, muy bueno. O sea, porque yo te voy a ser súper honesta. Yo te conocí por el TikTok. Sí, sí, sí. Pero ahorita que estoy viendo ¿qué hacías YouTube? ¿Qué hacías en tu canal de YouTube? Es que, ay, no, yo era muy naco. Yo era muy... Yo quería ser Yuya. Mi sueño era ser Yuya. ¿Meta? Mi sueño era ser Yuya. Que ya regresó a TikTok, pero... Sí, fíjate, que le vaya muy bien. Yo la quiero mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que ya no funciona eso, pues. O sea, todavía está de que con cuatro bobby pins arregla tu cabello. No lo va a ver la gente. No, 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 no. Yo hacía así tipo tutoriales y cosas así. Muy corriente, muy bajo. Ay, no. Nadie los veía, lo bueno. No, pero si te iba bien, ¿no? No, nadie los veía. No te iba bien. No, hombre. No, no, no. Claro que no. Nadie lo veía. Gracias a Dios. Entonces tú decidiste, como nadie me veía con estas nacadas, pues ahora voy a hacer más nacas. Sí, todavía más corrientota. ¿Y fue cuando hiciste el cambio? Es que yo empecé a los 18 YouTube. Y luego hasta los 23 empecé con Instagram. Entonces fue cuando salieron las historias en Instagram. Y yo ya era adulto, pues. Yo ya me había graduado y yo puse un negocio. Entonces pues no iba ni un cliente al negocio, ¿verdad? Yo estaba solo todo el día, aburrido. Y me puse a grabar historias ahí porque no tenía tiempo ya para editar mis videos corrientotes de YouTube. Entonces ya empecé a hacer Instagram porque era más fácil, era más rápido, más todo. Y pues así empezó. Y nos fuimos. Y ahorita como reino. Me encantan las publicidades que les has hecho a Dominus Pizza. Qué padre se siente. Yo creo, ¿verdad? Que al trabajar con una marca llegan contigo y lo primero que les dices es que te dejen ser o aceptas guiones, no aceptas guiones. ¿Cómo funciona Andrés Johnson en las campañas publicitarias? Es que esto es muy importante. ¿Marcas si están viendo esto o cuál es mi cámara? Esa es mi cámara. Sí, la que quieras. Si estás viendo esto y tú manejas la publicidad, deja que el influencer haga lo que quiera hacer, la verdad. Porque muchas veces no te dejan hacer lo que quieres hacer. Obviamente, que yo entiendo, pues también. No voy a salir yo con una chichotas, pues ajá. No, lo he intentado. Yo lo intento. Yo lo mando de todas formas, pero me lo regresan. Pero uno sabe lo que va a pegar y lo que no va a pegar, pues. O sea, y muchas veces te lo regresan y es como que, pues, mijo. Y sabes que a veces también es complicado cuando les dices, es que por ahí no. Y luego dicen, sí, por ahí sí. Por ahí sí. Y luego pasan y luego les dices, ves, putita. Se te dijo, se te dijo. Y luego vuelven a contratarte. Y luego otra vez, como ellos, dicen, ah, pues ya mejor hacemos lo que... ¿Quieres gastar un poco más? Gasta y pájame. Gasta y pájame. Gasta y pájame. ¿Cuál ha sido la campaña más gloriosa que te ha caído en tu vida? Gloriosa de... Gloriosa. De gloriosa. De gloria. Eso es de gloria. De gloria. ¿Cuál ha sido la campaña que más me ha pagado? Yo creo que Fresca. Mi familia Coca-Cola. Nuestra amiga. Sí, Fresca. Fresca, probablemente. Yo creo que sí, Fresca. Sí, yo creo que sí. Sigues con Fresca. Todavía no. ¡Hasta las mejores familias! Usted no se enteró de esto, pero hasta las mejores familias empresariales magnates hay problemas. Hay problemas, sí. Como los que tenemos nosotros ahorita, porque Turbulence, pues, no ha llegado. ¿Tú qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? ¿Qué le pasó a Turbulence? Siento... Sí vendrá. Yo me pongo a pensar. ¿Sí vendrá de verdad? ¿La necesitamos? No creo. No. No la necesitamos. No la ocupamos. Tampoco es para tanto. Tampoco te apuras, mijita. Pero no sabemos por qué no ha llegado, porque desde ayer tuvo que haber llegado la puta y nada más no llegó. Oye, tú dijiste que ahorita que habías estudiado. Es raro que un influencer haya estudiado. ¿Qué estudias? Yo estudié negocios internacionales, doble titulación. ¿Por qué doble titulación? Porque yo estaba haciendo mi carrera así de que voy a la escuelita. VM, tampoco se emocionen. Estaba en la VM. Pero es cara. Pero es que en Ciudad de México odian la VM, pero en Hermosillo pues es lo que hay. Aquí es buena. Aquí está decente. Aquí es buena, muy cara. Porque la odian en Ciudad de México, odian a todos, ¿verdad? Sí, todo un poco. Todos, menos los que están ahí. Y nada, ya era otra como carrera en línea, entonces hacías dos carreras al mismo tiempo. Dos carreras al mismo tiempo, pero hiciste... Aquí hay cosas. Y hiciste, dices, negocios internacionales. Y la otra. Y es business management, que es lo mismo. ¿Puedes decirlo un poco más despacito? Porque ya apenas estoy practicando el inglés. Es business management. Business management. ¿Qué significa? Manejo de negocios. O sea, tú eres tan apta para manejar los negocios. Así es. Por eso eres bien viva. Sí. Desde chiquitita. Oye, Andrés Johnson de mujer. ¿Te puedo decir Andrés Johnson de mujer? Claro, como quieras. ¿Cómo quieres que te diga él, ella o...? Como lo que se te antoje, así dime. ¿No tiene ningún problema? No, yo volteo. Si me dan atención, yo volteo. No quiero por ahorita. Me encanta. Oye, Andrés Johnson, ¿por qué solamente lo tienes en Hermosillo o dónde lo tienes? En Hermosillo y hacemos envíos nacionales también. ¿A toda la República? A todo el mundo no, a toda la República. ¿Estados Unidos no? No, todavía no. ¿Por qué? Porque eso no... Yo también tengo ese pedo con mi merch. ¿Por qué no podemos hacer envíos a Estados Unidos tan fácilmente? Porque, la verdad, yo no sé cómo funciona, ni le he buscado tanto, pero según yo, como ese alimento o así, es muy caro para empezar. Ah, es complicado. Y sí, pues me van a meter a la cárcel y... Y para tener ese tipo de negocio que tienes tú, pasaste certificaciones... Pues tienes que hacer pruebas en... Depende de la ciudad en la que estés, ¿no? ¿Neta? Sí. Pues es salubrida. O sea, vas, mandas todo eso... Te veo... Te estoy viendo el ojito, es correcto, ¿verdad? Sí, yo veo por los ojos. Ok, ok, ok. Si te hago así, es porque... Te quiero aventar un beso. Es porque ya te veo por la boca, perdido. Te veo así. Toda la gente, cuando me voltee a ver, por favor, miradme a los ojos. Miradme a los ojos, no a la boquita. Yo, la verdad, sí quisiera poner un negocio de eso, pero... Deberías. No sé. Deberías de traerte a Monterrey. ¿Tú crees? Sí. ¿Ah, vendes franquicias? Sí. Aquí ya. Muy bien. Fíjate, ahí tengo un dinerito en donde invertir. Y ya está. Ya está. Ah, sí es cierto. Ahorita me pasas tu teléfono. Ok. Oye, sí estaría muy padre porque te voy a decir que acá en Monterrey se da mucho lo de las fiestas infantiles. Infantiles. Tienes, quince años, bodas. Y hay una mesa que le llaman lamentada mesa de postres, que ahí podemos poner que sí, el chilito, la gomita. Pero también hay una muy mala tradición aquí en Monterrey, Andrés, con esa chingada mesa de postres, porque no la han ni abierto o inaugurado. Y a los dos minutos, y a los dos minutos, la tía naca que nunca ha tragado un chocolate o una fresa bañada en chocolate, hasta para llevar. ¿Qué es lo más maco que has visto en una fiesta, Andrés? Y es que nos acaba de pasar. Pero así, fiesta infantil, piñatilla. Cuéntala, sí. No, era cumpleaños de una niña, ¿no? De tres años. Una hija de una amiga mía. Y andábamos bien hambreados. La verdad, andábamos muy hambreados. También muy corrientes nosotros, que fuimos hambreados. Pero pues si me gasté mil pesos en el regalo, pues oye, unos tostitos. Y había fila, o sea, había fila porque había así de que te preparaban papitas y cuanta cosa. Y enfrente de nosotros estaba una señora. Y el señor de los papitas dijo, me quedan seis, haz de cuenta. Y estábamos contando, nos dijimos uno, uno, seis, cuatro. Ah, sí, alcanzamos. Alcanzamos los seis. Y la señora enfrente de nosotros, yo creo que volteó para atrás y quedó, dame los cuatro que te queden. Y se los dieron todo el día. Y lo habíamos remojados porque los preparó. Dijo, me los voy a llevar para mis hijos. No. Todos remojados, pues. Y se fue a sentar. Y ya nos quedamos hambriados con la tripita blanca. Sí. Muy tristes. No sea hambriada. Usted se iba a ir a una fiesta o un 15 años o alguna boda. No sea hambriada, por favor. Hay que compartir. Y luego, ¿sabes qué? Tampoco permiten que no ha llegado ni el fotógrafo en las bodas o 15 años. Y todavía no le fotografían que si el pastelito, el detallito. Y la primita o la tía, ya se acabó la mesa de postres. Ya se acabó. La verdad, eso es muy de lo último. Yo sé que van a mutear la palabra naco porque luego las jotitas son de cristal, hermana. Sí. ¿Qué opinión tienes acerca de eso que todo el mundo ahora quiere cancelar? Me encanta la palabra. A mí me encanta la palabra naco. Ok. Me gusta mucho usar la palabra naco. Yo sé que está mal, pero hay veces que no hay otra cosa que lo describa. Ok. ¿Sabes? A mí, discúlpenme. Si me tiene que cancelar, adelante. Háganlo. Estoy bien, estoy dispuesto. ¿Te han cancelado alguna vez? Sí, varias veces. No. Sí. Pero no tienes fama de cancelable. Pero es que también la gente está ahorita muy sensible, muy sensible. Muy sentimental, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por cosas que no. Que no valen la pena. No pasa nada. Pues te estás peleando solo en tu casa, mijo. O sea, nadie te está diciendo nada a ti. Te estás peleando solo en tu casa. Estás defendiendo algo que a nadie le interesa ahorita. Por favor, hazte algo. Sírvete un cereal y... Y aparte, ni te conocen. Sí. Porque... Y no era para ti. Exactamente. Muchas veces, este... Por ejemplo, si nosotras estamos platicando y decimos, ¡Ay, no, qué naco esto! La gente lo saca de contexto y empieza a hacerse sus historias locas y sus ideas. Y quieren como ser la madre Teresa de Calcuta. Yo siento que actualmente toda la gente está buscando como que esa insignia de ya cancele a alguien. Sí, de aprobación, de aprobación. Y no se ocupa, pues. No, pensé que ella era la Turbulence, pero no está la chiquita. Y no se ocupa que es la chiquita. Es la chiquita que le ayuda a la Turbulence. Sí, yo siento que últimamente la gente se levanta y dice, ¡Hoy voy a ser más perra que nunca y sí voy a poder cancelar a alguien! Y voy a cancelar a alguien. Sí, siento que es eso. ¿Lo voy a lograr? Sí. ¿Lees los comentarios que te ponen en tus redes? Nunca. ¿Nunca lees? No, jamás. Yo soy muy sensible de aquí. ¿Neta? De aquí. No, es que yo me pongo muy malo de la cabeza, ¿eh? Yo me pongo mucho. Yo soy muy de nervio. Yo soy muy de ponerme a temblar. Ahorita yo ya saqué mi medicamento, por ejemplo. Y nos medicamos ya como señoras. Ok. Sí, señoras de San Pedro. Siento que la señora de San Pedro es muy de medicarse. Sí, de San Pedro. Sí. Con su copita y todo. Sí, con la copita. Para que pase más fácil. Ya no se acuerdan, pues. Pero, no. Es que a mí me pueden decir 10 veces. Me pueden decir que, ay, qué padre. Y, ajá, qué risa. Pero si alguien me dice, te ves más nariz o no, y se acabó. Ay, hermano. Esa semana para mí se acabó. Neta. Sí. Y yo no voy a olvidar. Yo jamás voy a olvidar. Ni perdonar. Ni perdonar. Exacto. Fíjate que a mí me pasa, por ejemplo, a mí me estuvieron diciendo mucho de que, ay, estás bien tripona y que no sé qué tanto. La neta, pues, a mí me vale verga. A mí me vale verga porque, pues, si yo quiero, me pongo a dieta, ¿verdad? Pero no quieres. Y no quiero porque me gusta la traga sola. Bueno, ahorita sí estoy a dieta porque voy a grabar un reality. Y muchos que están allá atrás no soportan. No soportan. Y te voy a hacer la pregunta porque sabemos que en tus Reels y TikToks la gente te pide apoyo, hermano. Sí. Te pide mucha asesoría. Este... ¿Cómo se le puede llamar a ese tipo de asesoría que das? Un consejo. Un consejo de amigo. Un consejo. Un consejo de amigo. Sí. Entonces, yo les dije a mis fans y a los no fans que iba a ser un reality y que me iba a quitar la cabeza en algún momento. Ok. ¡Fuera máscara! Y, pues, la gente no le pareció. La gente no le pareció y la gente... Hubo uno hasta que me escribió un mensaje, porque yo sí leo. Ajá. Desafortunadamente, sí leo a veces. ¿Y cómo te va con eso? Y uno me puso de que, no te atrevas a quitarte la cabeza, porque si no va a ser la última vez que salgas y que no sé qué. Y yo... Y yo, en vez de darme miedo, me dio mucha risa. Sí. Porque, aparte, no tenía fotos. Su perfil, como siempre, todos los heads que no tienen foto. Pero yo digo, ¿cómo te das el tiempo? De, ah, le voy a escribir a la burrita, me meto a su perfil, le dedico esto, 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 esto. Entonces, cuando ni siquiera hice algo malo, o cuando yo diga, ay, voy a hacer algo y voy a matar a alguien, ay, ven y dime todo lo malo que quieras, ¿verdad? Pero les estaba compartiendo algo que voy a hacer, y ningún chile les embono. No es permiso, pues, el que estabas avisando. Sí, yo creo que la gente, ¿qué necesitará? Un buen cogidón. Necesita ponerse a hacer algo. Es que es gente desquacerada esa, la verdad. Es gente desquacerada. Tú nunca vas a ver al dueño de H.E.B. A mí me gusta mucho H.E.B. Al dueño de H.E.B. haciéndola de pedo, por ejemplo, ¿sabes? Él tiene cosas más importantes que hacer. O se anda gastando el dinero, ¿verdad? Sí, lo que sea, lo que sea. Ponte a contar piedras, lo que quieras, pero es gente desquacerada, pues, la verdad. Pónganse a hacer algo, por favor. De provechito. En vez de estar generando hate, como ahora le llaman. Aunque a veces el hate divierte. Aunque a veces el hate divierte, porque a veces son bien creativas. Sí, si a mí me da risa tu comentario, tírame mierda, lo que quieras. Pero tienes que dar risa, ese es el problema, pues. Tienes que dar risa, mi hijo. Porque yo también a veces he leído varios donde me dicen, no sé qué, y yo digo, qué bueno. Cómo no se me ocurrió a mí, dices. Cómo no se me ocurrió a mí mismo. De esa manera. Me lo vino a decir otro más, pero sí, yo creo que de ahora en adelante, voy a pedir una cámara. De ahora en adelante, Andrés Johnson y yo hemos constituido una nueva regla para el hate. El hate, a partir de hoy, tendrá que ser creativo. ¿Qué más? Así es, tiene que ser chistoso. Chistoso. También tiene que ser, este, que venga desde el corazón. Con amor. Que se sienta, sí, que se sienta con amor y sobre todo sin faltas de ortografía. Ajá. Porque si no, ese hate pierde valor. Se cancela. Porque también hay veces que te tiran el hate y luego no saben escribir. Ajá. ¡Ey! Ya ni te dan ganas de... No, pues ¿para qué te contesto? ¿Para qué? ¿Quién sabe si sepas leer? Ya no te dan ganas ni de leerlo, Jotita. Andrés Johnson, ¿has hecho realities? Nunca. ¿Te gustaría? Me da mucho miedo. ¿Por qué? Me da mucho miedo. Es que qué miedo, por ejemplo, a casa de los famosos. Imagínate que entras. No, eso sí es un terror. Es que sí, pues, sales mal, sales loco de ahí, pues. No, porque aparte tú estás encerrado. Sí. No sé, pero yo soy muy controladora. Yo también, muy. O sea, si yo estoy adentro, yo no sé qué... No, el hecho de no saber qué está pasando afuera en mi entorno, no, yo ya me hubiera mordido a todos. Qué pena. Sí, o sea, qué pena estar adentro y estar pensando de que, ay, todos me quieren. Y que se dan, tira y tira mierda. Y tú ni en cuenta. O sea, tú no vas a saber hasta qué... No, yo no me quiero arriesgar a eso. Yo no me quiero arriesgar a eso. ¿Qué tipo de reales te harías? ¿Qué será? Algo de comedia sí haría, yo creo. Pero tiene que ser cortito. Yo no quiero que me encierren una semana y media. Lo lograban rápido. Lo lograban rápido. Me gustaría. Voy a perder probablemente. Voy a perder no porque me voy a reír, sino porque no voy a hacer reír a nadie. ¿Tú crees? Yo creo. Siento yo. No, yo siento que sí, porque luego a veces sacas tus mamás con los videos y eso es lo padre, porque eso es lo que hace más reír. Lo esperemos. Esperemos me inviten. ¿Master chef lo harías? Sí. ¿Te gusta cocinar? No, pero... Pero me gustaría, pues. ¿Te gustaría aprender? Aprender, sí. La experiencia, pues. Sí, ganó... Pepe. Pepe. ¿Tú crees que no? Todo se puede. Todo se puede. Sí, la Pepe es el claro ejemplo de que a veces estás abajo y a veces sigues abajo, pero como quiera abrías. Pero ganas. A mí, fíjate que, hablando de la casa de los famosos, ¿sí la ves o no la ves? Sí, la vi. ¿La de ahorita dices tú? La de Wendy. Sí, la de Wendy sí la vi. ¿Y la de ahorita la ves? La veo por pedacitos. ¿La de la divacha? Sí, de Alfredo. Es Alfredo Adame, ¿verdad? Alfredo Adame. ¡Chinga tu madre, Alfredo Adame! Y también Robby es de los guapayazos, ni modo. Está un guapayazo. ¿Un guapayazo? ¿Eres fan de los guapayazos? Una vez mataron a alguien a los guapayazos. Sí, los guapayazos tuvieron un accidente con un pepino, ¿verdad? Sí, qué pena. Invéntate algo. No digas que... Imagínate el funeral, güey. A la verga. No, güey. No, 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 no. Inventa. Se... No, con un pepino. En un antro. En un antro gay. No, oye. Y es un antro gay. Sí. De por sí ya estamos bien estigmatizados. Y ahí van. Y el otro muriéndose. Sí, está un guapayazo. Se llama Robby. Son muy guapos los guapayazos, ¿eh? Sí son guapos, pero déjame, te voy a decir algo. Yo creo que vas a coincidir. El Robby hizo un comentario que decía que cuando los homosexuales se le quedaban viendo, pues que a él le molestaba y que decía, ay, no, qué pincho joto y que no sé qué tanto de la verga. Entonces, pues la comunidad se le fue encima. Y con toda razón. Es que también tienes que ser... La gente es muy tonta. O sea, la gente... Se pueden decir malas palabras, ¿verdad? ¡Claro! La gente es muy pendeja. ¡Música de suspenso! Buenas noches. Pues ya vamos a acabar. Ya para qué viene, ¿verdad? A bailar con Burrito. Fíjate. ¡Mira qué bonito! ¡Maldame, Burritito! ¿Cómo estás? ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¿Cómo estás? ¡Sí se pudo! En 25 minutos, full drag. ¡Full drag! Le estaba contando, Turbulence, que tuviste un pequeño impercance. Un pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño y que también la detuviera. No, pero ese ya lo habías contado, niña. La detuviera otra vez en Mazatlán. Pero todo me pasa en Mazatlán. ¿Has ido a Mazatlán? Sí. ¿Cuántas veces? Pero cuando estaba chiquito iba. Cuando estaba chiquito. Sí. Ah, o sea, ahorita ya de grande y putito no. No, no, no. Yo no iba a conocer a allá, no. Todavía no. Oye, Andrés, qué guapo eres en persona. Mira, es muy guapo. Siempre me dicen eso en persona. Pero ¿sabes qué? Es que yo creo que por eso entonces no batallas para hacerte el feo en las redes. Pues, quién sabe. O sea, dicen que en las redes te perciben feo. Pues, es que mucha gente yo había escuchado. La Túrbulas ya te dijo que en las redes te veías feo. No, no, no. Sí, siempre me dicen eso. O sea, yo veo que tu contenido es como burlarte de ti mismo y siempre te pones cosas para ridiculizarte. O no sé cómo llamarle. Y mucha gente a veces ha de pensar de que, pues ya ves, por ejemplo, ¿a quién me tocó que así fuera? Del Facundo también así le decían. Y en realidad el Capi Pérez nos pasó. Oye, aparte de que está guapo, tienes una piel muy bien cuidada. Gracias, yo creo que es la mascarita que no te está dejando ver. No, no, si se te ve. Eso ya es excitación. Se te ve el puro limpio. Tienes una piel muy tersa. Oigan, hablando de pieles y de pieles tersas, pues al que escuché que estaban hablando del Robby. Sí, el Robby. Que le va a decir algo con esos temas. Y él iba a decir algo, pero interrumpiste. Pues, ni modo, porque no me presentaba a mi media hora ahí atrás. No, hombre, allá llegó la fórmula. ¿Qué es lo que ibas a decir de Robby? La gente tiene que estar, la verdad, tienes que estar muy consciente de qué es lo que tú estás ofreciéndole al público y quién te está consumiendo. Exacto. Ese es Mercadotecnia 101, en inglés, para que entiendan. Pero sí, a los guapayazos los consumen señoras, cachonas y gays. Y niños. Los guapayazos. Claro, hacen presentaciones el día del niño y van a circo. Pero van porque los llevan los tíos, pues. El tío gay le te lleva. El tío gay. Eso es lo que yo siempre me he preguntado y digo, ¿por qué no cambien ya su contenido? Y que si, en realidad, ya solo para los gays o para las mujeres o X o Y. Mayores. Pero lo que es triste es que Robby salga con este tipo de comentarios cuando, en realidad, pues, se dedica a hacer una gira en los antros gays. Y te quiero recordar que un travesti te sacó a flote tu show. ¿Por qué no sabes hacer nada? Y fue un homosexual que le sacó a flote el show porque, pues, llegó al lugar donde yo trabajaba y no tenía nada preparado. Oye, no. A partir de luego va y dice, los de Wendy voten por mí. Eh, chicas, a tu madre. No puede ser que no. Todavía va a la cínica. Pero luego, oigan, hablando de esto de la casa de los famosos, luego también me pongo a pensar. Hace poquito en un podcast yo hice un comentario sobre Manelik. Porque atacó mucho a la que se llama Leslie, que es la novia de Emilio Osorio. Sí. Entonces, la gente le empezó a aplaudir y que bravo, Manelik la más y todo. Entonces yo les decía, ¿de qué sirve la cancelación? Ahorita estaban ustedes hablando del hate y todo eso que viene también de la mano con la cancelación. ¿De qué sirve que lo hagan? Cuando, en realidad, a las personas, por una cosita que haga el artista, ya se le va a olvidar. Porque empezaron a mamar a Manelik y era la máxima, la diosa y no sé qué. Y justamente me acabo de dar cuenta en estos días que pasó lo mismo con Alfredo Adame. Alfredo Adame, al entrar, la gente empezó a ponerle que lo amaban, que no se imaginaban lo que estaba haciendo, que el contenido que estaba dando, que no lo sacaran. Pero ahora que ya sacó a su lado misógino y todas esas cosas que está haciendo, pues ya la gente otra vez lo odia. Lo está cancelando. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Se va a quedar sin trabajo. Que ya no tenía. Que ya, que le den, que le den, que lo eliminen. ¿Te han cancelado alguna vez? Sí. ¿A poco sí? Sí. ¿Y cuál fue la más fuerte y por qué? Eh, la verdad. Nunca me han, sí me han dicho, eh. A ver, ¿qué? ¿Qué han dicho? Ay, no. Es que también ahí me quedo como que, ay, ya, te quieres, estás aburrida y te querías quejar nomás, pues. ¿Qué te dicen por la chicha? Número uno, que estoy sexualizando mucho a las mujeres. Y número dos, que estoy tomando, también me han dicho que, porque en los comerciales muchas veces me he visto de mujer. Porque hago seis personajes en un comercial, sí. Y me dicen como que estás tomando el trabajo que podría hacer para una mujer, lo estás agarrando tú y yo. Que mi hija, pues estoy haciendo ocho personajes, pues. He sido un perro, he sido un gato, he sido una mujer, he sido un hombre, he sido un enano, he sido una... O sea, he sido todo, pues. Pero la gente... O sea, pues, o sea... Pero la gente no sabe cómo diferenciar que realmente no estás queriendo ser una mujer, es parte de un personaje. Sí, o sea, es un personaje de tres segundos que está... Porque ocupaba que una mamá dijera, ay, que mi hijito limpia. Sí, el del vientre. Sí, y ya. O sea, eso ocupaba, pues. Pero eso me han dicho, pero muy equis. Y una vez hice yo un chiste muy... Un poco inadecuado, ¿ok? Un poco inadecuado. ¿Me arrepiento o no me arrepiento? ¿Sobre qué temática era? ¡Soculera! Era temática... Temática embarazo no deseado. Pero me encanta embarazo no deseado. Pero es que fue hace mucho. Fue cuando yo iba empezando apenas. Y ni acaso hice un chiste. Me cancelaron en Twitter. Twitter woke es muy... Y no le vamos a decir ex. Se sigue llamando Twitter. No se llama X. Ni el cambio de logo. Nada. ¿Para qué gastaste, mijo? Y me tiraron mucha mierda ahí. Y me dejó de seguir mucha gente. Y gente grande. Sobre todo mujer. Ah, pues sí, claro. Sí. Y ahí sí me quedé con cara. Pero después, como a los tres años de eso, se hizo como un trend en TikTok. El mismo chiste, lo que había dicho yo, lo empezaron a hacer trend. Yair lo hizo trend, creo. Yair Sánchez. Y... Y le aplaudió. Brava. Sí, no. Y yo también estoy de que, qué bueno, mijo. Qué bueno. O sea, Yair Sánchez. Besazos, mi niño. Yo acabo de ver un reel ahorita que queda con la turbulence porque... El de la pierna. Que perdió la prótesis. Se está grabando. Y dice, ¿qué onda? Ayer me puse una pedota. Y pues llegué a mi casa, pero llegué... Y el de ahí Sánchez se sentó arriba de su pierna, güey. Y se grabó como si no... No. Entonces tú estás haciendo el video y de repente... Alguien vio dónde dejó el brillo. Y sí, o sea, realmente a veces si ocupamos esa comedia normal. Es que es parte de... O sea, si yo... Estoy seguro que alguien que no tiene pierna va a decir, jajaja, qué risa. Claro. Y la gente que si tiene las dos piernas sabe que está mal. No te rías de eso. Ajá. Mijo, ¿a ti qué te importa, güey? Si no se están riendo de ti, güey. ¿A ti qué te importa? ¿Por qué te enojas, pues? ¿A ti qué te importa si tú tienes las dos piernas? Si tú tienes las dos, güey. Si no te gusta, date la media vuelta y vete. ¿Te gusta el drag? Caminando, que tú sí puedes. Sí. ¿Qué? ¡Es broma! ¡Es broma! Si no te gusta, date la vuelta y corre. ¡Huye! Vámonos. ¿Te gusta el drag, Andrés? Sí, me encanta. ¿Cuáles son tus dragas favoritas? De México. Sí, o de todo el mundo. ¿Túrbulence Drag Queen? Ay, por Dios. ¿Quién me gusta mucho? Te vi que fuiste a la fiesta de Leonora, ¿verdad? Sí, Leonora. Leonora es una draga de hermosillo. La fiesta de allá. Es una draga que factura machines. Oye, pero los eventos que hacen allá está bien padre porque es como una fiesta grande, ¿verdad? O sea, donde todos... No es como sentaditos viendo el show. Es como más... Como convertir en una entrota fiesta. Sí. ¿Verdad? Es que como no hay tanto evento... O sea, sí hay, pero no hay tanto evento que sea de que para gays, 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 entonces cuando hacen... Uf, olvídate. Pues se llenan. Sí. Buenísimo. ¿Tú dragas favoritas? Ay, a ver, se me olvida mucho. Se me olvida mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho... RuPaul, temporada pasada... Margaret. Margaret y ya. De RuPaul, de la temporada pasada. Sí, de la temporada de México. Lexa. Me gusta mucho Lexa Fox. Ok. Me gusta porque es muy bonita. Sí, muy guapa. Como yo. ¿Quién? ¡Ay, Lupita Cush! No, Lupita Cush. Te gusta mucho. Ya con ella. Lupita Cush. La quiero mucho. Se viene. Sí, merece todo lo bueno del mundo ella. La amo. La amo, la amo, la amo. Sí, Lupita Cush es muy... Hay que pitarla. Iba a decir algo de Lupita Cush, pero... No, porque, por ejemplo... Hablando de... Hablando. Hablando. Hablando de las... Te amo, hermana. No, hablando de las... ¿Cómo se llama? De... Ay, se me fue. De gorditas, de dragas. De la pierna. De que dije de Yair. Hablando de prótesis. Este, Lupita Cush hace chistes. De... Ella misma. De... De eso. De eso. Sí. Y hasta a veces nos dice, díganme cosas. Ríense de mí, porque pues eso es normal. Entonces, si a ella no le molesta, ¿qué chingado le va a molestar a usted? Oiga, que no le estamos diciendo nada. El día que yo me meto contigo, estúpida, directamente, el día que yo vaya a tu casa, te toque y te diga, tú, tal por cual, hija de tu puta madre, ta, 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 ta. Ahora sí, vente conmigo. Pero mientras... Te enoja, te reclamas. Mientras no haya destinatario, usted no se sienta agredido, es la palabra correcta, ¿no? Agraviado, claro. Pinche perra huesera. Ahora. Me molesté, me molestó. Un coraje. Andrés, este... ¿Qué has sentido al que tu vida cambió después de empezar a hacer videos y que se hicieran virales? Y antes hacer otra cosa y de repente ahora ya es Andrés Johnson el influencer. ¿Te gusta la vida del influencer o quisiera volver a ser el Andrés de antes? No, qué ridículo. Si alguien te dice eso es mentira, ¿eh? Güey. Sí. Qué amones, sí. Pero sí es padre, es muy padre. O sea, es raro. Es raro porque la gente cree que, o sea, que te conoce y llegan y como que... Eso te pone como... Sí, yo soy como que... Porque dicen mucho que soy muy mamón. Cuando me conocen en persona me dicen que soy muy mamón. Pero es que soy muy serio. Chócala. Ok. Oye, eso es verdad. ¿Sí eres muy serio? Soy serio en persona. Sí, sí es serio. Y en las redes sociales te encanta el de su madre. Soy otra persona, sí. Porque es su trabajo. Y hay que monetizarlo. Es que te voy a decir algo. A mí también me pasa que cuando la gente llega como... Y no sé si se vayan a atacar, pero ni modo, ni modo. Hablando de cancelaciones, sí. Pero a mí también me parece como que... Ah, una cosa es llegar y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Me puedo tomar una foto? Ah, sí, claro. Pero la otra es, ¿qué onda? ¿Cómo está? Ah, que no sé... Y que empiecen como... Ajá, ya. Una línea. Como a cruzar esa línea de somos las mejores amigas. Sí. Y lo peor es que no lo hacen como porque realmente son fans. Yo siempre lo he notado que es más para que los demás vean como... Ay, si es amiga de él o no es amiga de él. Y a veces sí es un poco, pues, incomodito. Incómodo. Sí. Porque no sabes cómo decirles de... No seas tan conchuda o... O no te pases de verga. Porque luego se van a atacar. No falta quien esté grabando porque hasta en el momento menos pensado que tú digas, no, aquí nadie me está grabando. Te están grabando. Te pueden grabar, suele pasar. O al lado, la última vez que estuvimos en el aeropuerto, estábamos criticando algo de drags. Casual. Casual. Estábamos criticando algunas drags. Y apenas íbamos a... Bueno, apenas yo iba a hacer un comentario muy fuerte y en eso volteó una señora y... ¿Qué comentario? ¿Por qué está hablando? ¿Qué comentario vas a hacer? Lo puedo decir. Sí. Y luego la señora volteó con la turbo y le dice, te reconocí la voz. Y yo, qué bueno que no dije nada. Porque si no, no la ves pasada y nos acabamos. Sí, nos ha pasado varias veces. También una vez estuvimos con una reunión de dragas, varias draguitas en unos tacos y estábamos hablando poquito de las dragas. Poquito. Y también unos chavos que estaban a un lado, resultó que nos conocían a todos, estábamos de varones. Pero los chavos, fíjate lo que hicieron. Bueno, nosotros llegábamos, nos sentábamos, los chavos ya estaban ahí y de repente pues pedimos y empezamos a comer. ¿Qué pedimos? Estábamos, pedimos taquitos de pastor y taquitos de asada, ¿verdad? Que la asada no es la misma aquí, que esa mamada también ya me tiene harta. Por favor, hay que unificar la comida. Ah, y que por cierto, hablando de carnes asadas, ahorita puede haber aquí una disputa entre Andrés Johnson y nosotras. Ok. Y ahorita te voy a decir por qué. Estábamos con Galavaro comiendo los tacos y luego empezamos a cortar, a cortar dragas. Ok, ok. Tras, tras, tras. Y el chavo, pues que estaba a espaldas de nuestra mesa, pues ahí se quedaba. Hasta que acabamos el chisme, él fue y volteó de que, eres Galavaro. Y nosotros de que, sí, la Galavaro. Sí. Y luego, ah, ok. No se preocupen. Yo también opino que tal draga es una pendeja. O sea, escuchó toda la conversación y al final nos apoyó. Pero qué fuerte. Pero yo creo que nos apoyó para que no le dijéramos, eh, pinche, metiche, fe, asquerosa. ¿Pero de qué draga estaban hablando? Nomás para saber, para entrar en contexto. Este, ese os va. Pero ya cambiamos y nosotras ya hablamos más de las dragas. A más de la gente del medio. ¿Qué? Ahora, ahora, ya no hablamos de la gente del medio. A ver, ¿cuál disputa de la carne asada? A ver. Ah, es que yo superlupe que allá en tu estado se dice que tiene la mejor carne asada. A la mejor. A la mejor. A la mejor. Y una vez que fui, pues casi que no me le hicieron de pedo y toda la cosa. ¿Por qué? Porque yo decía que acá estaba la mejor carne asada. También, ¿para qué te peleas por eso? ¿Por qué? Pues porque a mí me gusta mucho la carne asada. No, porque era plática. Estábamos ahí diciéndole y me salió el comentario y todo. Me empezaron a decir allá, pero allá, o sea, en realidad allá lo defienden mucho. Sí, ¿y la carne asada? ¿Por qué? Porque la carne asada, no hay mucho que hacer allá. También le estás quitando. Le estás quitando una de las dos cosas que hay allá. Hay dos cosas y les quieres quitar una. Pues es que sí es muy buena la carne asada, pero no me voy a pelear yo. ¿Por carne asada? Sí, pues yo no sé. Yo no sé. Yo no comí carne asada muchos años porque yo me quería hacer diferente. Ah, ¿te eras vegana? Yo, uy, yo era... ¿Cuántos años fuiste vegana? Vegano fui cinco años. Pero desde chiquito no comía carne asada. Pero bien bien o como una amiga que la vieron comiendo escondidas carnes. Ya, sí. Ah, también es tu rata. ¿A quién vieron comiendo carne? No, podemos mencionar su nombre porque cancela de rima. Ajá. ¿Quién? Y aquí no se apoya eso. Nada más dice el comentario. Pero la gente ahí ya va a poner en los comentarios. Ah, no, no se apoya, por favor. Ya están poniendo aquí. No, pero lo están poniendo para atacarla porque la tienen bien cancelada. No, no pongan aquí su mugreo. No, pero ya no. Es otra que tiene nombre de signo zodiacal. Ah, no, pues que le vaya bien. Ok. Sí. Ya me acordé. ¿Estuvo fuerte? No, sí, bastante. Perdón, es que aquí nos habla el señor. ¿Sugar Papa? Se llama Sugar Papa. Sí. No, estamos teniendo... Sí, ahorita. No, es que sí, vamos a empezar a las dos, pero hubo un retraso. Hubo un retraso de seis horas. Sí, 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 sí. Sí, aquí está Andrés. Yo le comento que si le manda su bolsita, Sugar Papa, es que es el... Es el que patrocinó todo. ¿Pero qué le vas a mandar una bolsita? De unas cositas. De garrancha, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, dice que si no tienes como una dotación donde venga de todo un poco. Sí. ¿Cómo se llama? De todo un poco, sí. De todo un poco, a partir de ahora, de todo un poco. De todo un poco, no, producto que usted va a poder localizar en de por kilo, ¿sí? Sí, Sugar Papa. Ok, no te preocupes. No, lo de la carne asada, no te preocupes. Ese era un dilema que teníamos aquí entre nosotros, pero ya se resolvió, porque nosotros no vamos a discutir por la carne asada. Turbo nomás. La más turbo. Sí, a partir de hoy la mejor carne asada se hace en Hermosillo. Ok. Ah, ya lo dijo Sugar Papa. Gracias, Sugar Papa. Muy bien, gracias, Sugar Papa. Es que Sugar Papa, te voy a contar su historia, es quien da el patrocinio para todo esto. Entonces, si él pide lo que pida, yo se lo tengo que dar. Entonces, te voy a pedir, de favor, que me manden la dotación de por kilo. Mañana aquí la tienes. ¿No lo trajiste ahora? Tan rápido. No, y estábamos, no nos acordó, o sea, me acordé ayer, pero ya había cerrado la tienda. ¿Qué me costaba? Como si no tuviera yo la llave. Pues sí. Fíjate, fíjate. La barra más que me pudiste dar es que ya estaba cerrado, fíjate. Y como yo soy la que trae la chave, no le quise abrir. Les voy a mandar, les voy a mandar, les voy a mandar. Tres dotaciones de todo un poco. Son de por kilo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tienes siempre los mismos sabores o le vas cambiando de piel. Pues le voy metiendo ahí cositas nuevas, pero casi siempre está lo mismo. ¿En Navidad haces algo especial? Igual, pero con mucho amor. Con finito. Con finito. Lo mismo y le pongo un moño rojo dorado. Sí, sí, sí. Versión navideña. Mi modo. Déjamelo todo un tantito. Ándela. Agüita. Agüita porque andamos intoxicadas. Déjame, le estaba contando a Andrés que ayer precisamente hasta le recé a Dios, puta. ¿A Dios? Perdón, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me estaba muriendo? Ah, con lo de las alergias. Pero feo. Hasta, ay, no, te lo juro que yo ya veía mi vida pasar. Ya veía mi vida pasar. Y deja tú. Yo cometí el error porque obviamente me dijeron, estás intoxicada. Traes el estómago, pues, sensible. No puedes comer, pues, cosas grasodiosas. Graciosas. ¿Cuál es la payaso? Este, pero como una exguerrera, dije que chévere. Y comiste cosas graciosas. Graciosas. Grasosas. Ya perdió sentido la palabra. Me comí una papasada. La mitad de la papasada. ¿Pero y la dieta? Cállate, turule. Mira, estoy enfermita. Y eso, pues, con mayor razón, la dieta te ayuda, ¿verdad? No, la dieta se debe de romper si usted está haciendo dieta. Y se siente, no, pero ya bajé como cuatro kilos con la intoxicada. No hay pedo. Se recupera con lo que comí la papita asada. Aparte la bobité toda. Ya. Entonces, no hay pedo. Y ayer quise comerme también un tantito un hot dog y tampoco soporté. Ahorita estoy tomando puros, este, líquidos. ¿Puros líquidos? Pura dieta líquida. Pura dieta de líquidos. Dieta blanda, dicen en el IMSS. Pura dieta blanda para poder salir de esta intoxicación en el cuerpo de burrita burrón. Porque si no, la vida es corta. Oye, hablando de situaciones que nos pasan en la vida, hay muchos creadores que hacen este mismo contenido que es como tú, que son cosas que generalmente les pasan. Tenemos a muchos como Mario Aguilar, Paco de Miguel. Paco de Miguel, me gusta mucho. Yair. Y he visto a unos que otros hay más que todavía no les brilla tanto como ustedes. Pero, ¿qué opinas de ellos? ¿Te gusta su trabajo? A mí sí me gusta mucho. ¿Te has copiado algún video de ellos? Claro. ¿A poco sí? No, nunca he... De ellos no, específicamente. Pero de otros lados sí. Oigan, así es esto, ¿eh? También la gente es muy ridícula. De uno que no tiene muchos seguidores, me gustó y te lo robé. Y lo voy a hacer mejor, con cámara de mejor calidad. Pero... ¿Por qué? 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 O sea, sí es el internet así, ¿eh? O sea, tú ves algo y se va evolucionando, evolucionando y gozanando y lo vas transformando. Pues es lo que es. Al final del día todo se empezó. Sí, claro. O sea, ni acaso, pues. Pero... Pero sí, a mí me gusta mucho. O sea, yo consumo mucho. Yair Sánchez me da... Es que yo lo quiero mucho. Parece que estoy enamorado de él. Yo lo quiero mucho. Del Yair. Es el que más consume de todo. Que pensábamos que era de Sinaloa. Y no es de Guadalajara. Es de Guadalajara. Pero se ve norteño, ¿verdad? Sí, habla muy norteño también. Me encanta su personaje de tía lesbiana. Es mi papá. Es mi papá. Porque sí conocemos... Sí. A la tía lesbiana, claro. O a la amiga. A la amiga que se quiere llevar. A la tía. Sí. Eso nunca falla. La verdad, si yo de chiquita... A ver, llegué a conocer alguna así lesbiana. Ay, ¿de chiquita querías conocer una lesbiana? O sea, que si de chiquita llegué a conocer así como una figura lesbiana mayor. Sí, la que atendía un depósito. Había por mi casa, había un depósito donde venden el glu-glu-glu. Y era una pareja. ¿Por dónde es para ir gay? No, ya no están las chicas ahí. Y fue como que mi primer contacto con las lesbianas, ¿verdad? ¡Aplausos para las lesbianas! ¡Aplausos para las lesbianas! Es una comunidad muy trabajadora. Sí. Son muy buenas ondas, muy peleoneras. Y muy intimidantes. Pero son muy buenas ondas. Muy intimidantes. Yo un tiempo trabajé en un lugar que era específicamente para lesbianas. ¿Y qué hacías ahí? Pues un show. ¡Ah! El show. Cobraba el cover que le dijeran. Y tú con cabello cortito ibas. No, no, no. O sea, era un antro. Un antro y era específicamente para lesbianas. Y sí, mucha que consumía. O sea, porque la verdad de la comunidad, ¿qué? Tenemos a muchos que juntan su quincenita para salir y nada más que su litrito. Sí. Este, y el litrito lo marean toda la noche, como una amiga hace unos años. De mí no vas a estar hablando. No tenía dinero, ni modo. Te comprabas una bomba y vámonos. Se acababa toda la noche. El mismo vas a toda la noche. Entonces, yo veía en ellas eso. Y todas eran como muy trabajadoras y así. Es que sí, a una les diana, dale una lista de cosas que hacer y un martillo ahí. Y te lo juro que sí te lo arreglan. Lo que quieras te arreglan. Sí, son buen perros. Buenísimas, buenísimas. Sí, para trabajar buenísimas. Y para hacer la carne asada también. Más. Ay, cállate. No, no, no. Claro, fue un trabajo duro. La podrías sorprender si le dices que ella no puede prender el carbono o algo. Porque no. En tres minutos, en tres minutos se lo tiene prendido. Y te lo posa, que es la que se hizo viral. Que creo que es de aquí, Regia, una que se hizo viral. ¿Se acuerdan con el del GPS? Sí. Ah, sí, es de aquí. Ellas se ven que son hoots. Sí, son de aquí, la de GPS. Y creo que son de aquí, de Monterrey. Sí, son de aquí, de Monterrey. Las GPS. No las vamos a invitar para que no empiecen a decir. Porque irá. Apenas nombramos a alguien aquí y ya es. Y invítenme. No, tranquila. O sea, hay que tener carrera. Para llegar aquí hay que tener carrera. Y si no hay carrera, mínimo números. O deja tú la carrera. Aprender a ver agarrado lo viral. Porque te haces viral y es de donde tienes que pescar. Sí, 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 sí. Pero hemos visto casos de personas que se hacen virales. Y queda el momento ahí. ¿Cómo aquí en Turbula? Por ejemplo, recuerdo mucho de los primeros videos virales que existieron en las redes sociales. Recuerdo mucho al niño este que iba en un tronco. Edgar se cae. Edgar se cae. Ese video era muy icónico. Ya, güey. Ya, güey. Picha pendejo, güey. Ese también. Y también recuerdo mucho que me lo pasaban por Bluetooth. El video donde le hacían popó en la cara. Ay, no. Eso ya es. Ya, ya. Es cochinada. Lo que me gusta mucho es el de, ¿hasta cuándo mucho? ¿Hasta cuándo mucho? ¿Hasta cuándo mucho? Oigan, de hecho, hablando de eso, hace poquito vi un reportaje del mayor exponente de YouTube en México, Luisito Comunica, Luisito Comunica, yo nunca lo había visto, y que él una vez fue a visitar a Lady Wu. ¿Se acuerdan de Lady Wu? Lady Wu. Ah, Wu. Ajá. Ese, y que Luisito Comunica fue a hacerle un reportaje porque a Lady Wu se le acabó todo. Y andaba con mucha hambre, ¿verdad? Sí. Y que hasta le habían regalado un carro cuando se hizo virás. Sí. Y que creo que lo terminó vendiendo y toda la cosa. Pues, ¿te acuerdas cuando vino un antro aquí a Monterrey y está? Pues, conmigo también. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Yo estaba de nervio, de nervio. Mi hija me decía, súbete ya. Súbete ya. Pero la querían traer, putas. Las querían... Porque no sabía... No, es que a veces creo que se agarran personas que no saben como hacia qué línea llevarte. O sea, porque a lo mejor te haces viral y te busca a alguien que le gusta representar a personas o X o Y, y te dice, ay, podemos hacer esto, y vamos a hacer un show de esto. Y en realidad no es lo que tú puedes dar. No das para eso. ¿A ti te gustan stand-up? No, por ejemplo, jamás. Jamás harías stand-up. No, ni stand-up. O sea, yo sé para qué sirvo, pues. Ok. Yo sé para qué no sirvo. Ajá. O sea, yo nunca me pararía enfrente de gente a hablar en persona. ¿De verdad no harías un stand-up? Pues, a lo mejor. Utilizando el personaje, por ejemplo. ¿No tienen nombre los personajes, de verdad? Les deberías de poner nombres. A lo mejor, ¿verdad? Para que los ruidos salgan y el nombre identificarlas. Como ya ves la Mario, que ya sabemos que es la morena, la güera, y que creo que tienes toda una pelirroja, ¿no? Y la mamá. Como le pensó bastante para el nombre. ¿Qué? ¿Le pensó? La güera, la morena. Oye, pero no lo harías por... Porque te da como ese nerviosito estar enfrente de la gente. O a lo mejor si lo harías, si te grabarías tú. Es que grabado, pues, grabado, grabado. Yo estoy en mi casa solo, pues. Ok. Y yo puedo decir lo que yo quiera. Sí, no es lo mismo. Pues es que yo soy un controlador también, como dijiste tú ahorita. Y ahí me gusta saber qué voy a decir, que bla, 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 bla. Entonces, siento que en stand-up me da miedo. Empiezo a llorar, que empiezo a llorar aquí. Sí, pues, el stand-up va de la mano de escribirlo y de poner las situaciones de lo que quieras contar. Pero obviamente también está en ti meterle cosas y irle improvisando. ¿Cine? ¿Actuar? ¿Harías? Sí. Sí, tígate, sí. Tienes cara de actor. La Rosa de Guadalupe. No, no. Oye, no, la Rosa de Guadalupe. ¿Ve cómo que mejor? Son icónicos sus videos. Ya ves el caso de ustedes. Pues sí, pero entre la chaviza. El fan de Lady Gaga. Ese es icónico, ese capítulo. El fan de Lady Gaga, ¿cuál es ese? Hay un video de un niño que es muy fan de Lady Gaga. Ese también es video viral. Ese también es video viral. Los tubos virales. Ese y el de la niña que echó al bebé por el baño. O el que dice, el chavito que dice, estoy embarazado. Embarazado. Y que viene aferrado el joto que estaba enfreñado. Pura cagada que traían. Son videos muy icónicos de Rosa de Guadalupe. Mira, daría a lo mejor, ¿te gusta la comedia? A lo mejor estaría un caso chusco. Sí, a lo mejor. Y sí, fíjate. ¿Sabes cuál es el último que estaba viendo en el TikTok? El de los programas estos donde tienes que llevar invitados. Programas de superación personal, se llama. Que yo caí. Yo tomé uno de esos. Y el business ahí es que, por ejemplo, tú entras. Y tú vives el proceso, por así decirlo. El curso. Y el gancho es. Tienes que traerme cuatro personas más. Porque si no, tu vida no va a funcionar. Y como tú estás así como bien. Y si no lo logras, no te vas a poder superar. Eres de lo peor. Si no lo llevas, eres de lo peor, Jota. Vas a estar peor que antes. Y ahí estás como pendeja. Buscando gente que quiera. Y hasta enredándola de que. No, pues es que yo padezco de esto. Te vas a curar si vas. Casi creo. Les mentías a la gente con tal de ir. Y esa es la última que vi en la Rosa de Guadalupe. Ya hicieron caso de eso. Ya. Es que los escritores de la Rosa de Guadalupe están muy atentos. Sí, lo cachan. A lo que sucedió. Claro. Pero al rato voy a ver el capítulo de. Funamos a niño por usar chichotas. Y te van a robar. Así como tú te robaste el contenido. Me van a robar a mí. Me van a robar. Pues qué bueno para que se inspire. Así es. Lo de hoy es inspirar. Claro. Claro, claro. No copias. Inspirar. Sí, sí, sí. Nosotras inspiramos mucho y también nos inspiramos mucho. Pero nosotras siempre lo hemos dicho. Y se hace con mejor calidad. Se hace con mejor calidad. Exacto. Si vas a copiar algo es para elevarlo. Sí, para hacerlo mejor. Si no, pues mejor ahí déjalo, mijita. No te hagas la digna y la cobarde, como decía Eva Rojas. Sí, pero pues es que hay de todo. Es ilógico no poderlo copiar porque ahorita ya no existe el hilo negro. O sea, ya nadie lo inventó. O sea, cualquier cosita que hagas es... Ya no vas a inventar nada. Digo, al menos que seas una draga y saques una botarga. Ahí ya se va. Y si no había antes. Que también, que otra cosa voy a poner en este tema. Yo jamás he dicho que soy la única botarga. Porque hay un chingo de botargas, Jotras. Y si alguien quiere ser botarga y hablar con voz de pito como yo, lo puede hacer. Adelante, ¿no? Yo no tengo ningún problema porque luego a veces también se hacen sus ideas de que yo me enojo porque sale otra botarga. ¿Tú crees? Muy apenas tengo tiempo para mis cosas. ¿Y tú crees que voy a estar secando todo el botarguerío que hay? Que próximamente se viene un evento. Muy de lo último. Y va a estar icónico. Y ahí va a decir la fecha. No, 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 no. Hay que invitar a la Andresa que venga. Sí, va a estar bueno los putazos. Sí, sí, sí. Va a haber putazos. Spoiler alert. Y ya. Ahí se... No, porque ya lo dije. Pero no hay fecha todavía. No. Va a ser como de aquí a 30 días que ya. Las botargas son muy icónicas. ¿Tú tienes algo de referente de niño chiquito? ¿Te gustaban las botargas? No, es que eso es Monterrey. Ya quiero que sepas. Es que aquí es la capital de la carne asada. Y de la botargas. Que me querían venir a la huevo. Yo no voy a reír a tu urbude. No, MJ. Pero no, yo botargas no. O sea, las fiestas allá. Ay, no se me hace bien que diga. Las piñatas allá, ¿cómo eran? Nada. Un inflame ya. En tu casa. Y te ponen un pastel así. Y ya. Y se acabó el pedo. No es tanto de fiesta. O sea, ¿no existe así como que el showcito, la animación, el payasito o algo así? Pues el payasito yo creo que sí. O sea, sí, pero pues el payasito. Tradicional ya, viejito. Sí, sí, sí. Es que me traen un zapato. Ese payasito. Muy sin chiste. Ese se llama el juego de los zapatos. Ah, ándale. Que consta que el equipo que mayor zapatos junte será el ganador. Es que yo fui payasa. También fuiste payasita. Muchos años fui payasita. Pero también aquí todos hemos sido payasos, botargas. Yo no lo sigo siendo, pero ya mejor pagada. No, aquí sí las botargas son... Es un referente muy icónico. O sea, hasta aquí hay negocios de renta de botargas y todo. O sea, si ahorita ocupas un mici, lo consigues. Vas. Lo que ocupes. Hasta un Dr. Simi anda ahorita en las redes que se renta para 15 años. Hasta cabezas de burrita burrona ya hay aquí en Monterrey a la venta. Piratonas. Pero son caras porque yo busqué. Yo busqué botarga. Ah, ya me paré. Hay que ir a chingar el trabajo. No, pero en Halloween yo hago disfraces. Ok. Yo inventé en Halloween. O sea, hago disfraces. Y quería hacer un disfraz. No hago de qué era. No hago para qué chingadas preocupaba un Dr. Simi. Y estaba buscando, pero carísimo, oye. Carísimo el Dr. Simi. Y si es que te llegan, porque hay mucho fraude también. Te piden depósito y no te llegan a botarga. Y no te llegan las cosas. Porque hubiera dicho, yo soy íntima amiga del Dr. Simi. Tanto que le metí unos chingazos en una lucha que fue. En una lucha. Muy esperado el Dr. Simi. Oye, ¿cómo se ha convertido en una botarga muy querida por la gente? O sea, bufan mucho la farmacia, pero al Dr. Simi no lo toques. Lo amamos. Adel. 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 Su cinerío. Oye, ¿cuánta publicidad gratis le hizo la Adel? Pero gratis, fácil. O sea, y no todavía dijo que cuando viniera a México a ella le gustaría conocer la fábrica de los Simis. Imagínate. ¿Hay fábrica de eso? Sí, claro. Es toda una industria. Y de hecho está pintado así. En la fábrica de los Dr. Simi trabajan puras personas con discapacidades. Entonces, se supone que tú cada que compras un monito del Simi es para apoyar a esas personas. Y venden un chingo. Ya venden más que medicamentos, creo. Pero de qué? Peluches. Los peluchitos. Peluches del Simi. Los peluchitos, sí. Fíjate. ¿Qué será? ¿Cómo no se me ocurre a mí ese tipo de negocios? Ahora te pones en la fábrica de chichotas. Está, 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 está. Pero que no pesen tanto. Estaría chido unas chiches que no estuvieran tan pesadas. ¿Te pesas mucho? Porque aparte te hacen sudar mucho, ¿no? ¡Hala, mouset! Pero es que son zetas. Yo tengo unas chiquitas, chiquitas. Ajá. O sea, es que tengo unas normales y ya tengo las que son zetas. Ah, o sea, eres fan de las chiches. Zeta es ya tú. Sí, sí. Ya las he visto. Ya es mañoseada. ¿Y no te has dormido con ellas alguna vez? No, no, no. O has hecho webcam con ellas. Mucho dinero se generó, ¿eh? Mucho dinero. Mi amor, dinero es dinero. Mi soporte en perras. Andrés Johnson. Sabemos que eres muy famoso. Sabemos que te sigue mucha gente. Empresario. Que te siguen el... ¿Cómo se dice? Que te siguen el... A donde quiera que vayas, donde quiera que digas, lo que quiera que les hagas. Este, ¿tienes proyectos que quieras compartir? Ay, estoy trabajando... Mira, yo voy a decir mentiras. No es mentira, pero sí estoy trabajando en un proyecto con Héctor de la Garza. Ok. Vamos a hacer un podcast. Competencia. Competencia directa. Héctor de la Garza es... Héctor Garza, la chica del Oxxo. Ya. Ay, él me encanta. La chica del Oxxo. Que ganó TikTok o algo así. Ganó como revelación del año. Bueno, y estamos trabajando en un podcast. Entonces, eso yo creo que es lo más nuevo que vamos a sacar. A ver, ¿qué tal? Porque tenemos dos años trabajando en el podcast y nos sale. Todavía no lo puedes sacar. O sea, pero ya grabaron. No. No, pues, ¿cómo vas aquí? Pero ya está. No, pero la idea aquí está. La idea aquí está. O sea, idea al ser el micrófono y ya está. Ok. Pero no nos sentamos. Todavía no. No. No habido tiempo, es por tiempo. No, tampoco. Ha sido el... El destino. La vida. La vida, la vida, la vida. Es el destino que no quiere que todavía te sientas. Sí, es cuando lo ponga. O sea, cuando lo ponga y llegue es porque tenía que llegar. Oye, hablando de la chica del Oxxo. ¿Es tú, amigui, amigui, amigui o lo conociste por la... No, es mi mejor amigo. Lo conozco de antes de redes. ¿Y tú lo impulsaste? ¿Tú le...? No, él era muy famoso. Ok. Él era de YouTube. Ok. Él se hizo muy grande en YouTube y luego desapareció de YouTube. Algún día lo invitan para que les cuente el porqué. Sí, claro. Es que yo lo conozco de eso. Sí. Por eso. Es uno así como de barbita, ¿no? Pues tiene barbita, pero siempre se la quita. Se la quita. Sí, se la quita mucho. ¿Y en YouTube qué hacía? En YouTube. De muchas cosas, mucho parodia y así, pero pues video mucho más largo. Y desapareció y volvió a subir. Hace como un año empezó a subir otra vez y ya despegó. Despegó cada vez a TikTok. Fue en TikTok donde se hizo viral. Pero muy, muy, muy. Pero sería interesante verlos juntos. Sí. Muy interesante. Entonces, por favor. No es él. Por favor, ya, este, siéntense, hablen las cosas y pónganle play a esa cámara para que grabe. Es lo único que tienes que hacer y la dedícale una horita. ¿Y de qué lo quieren hacer así sin pie de cabeza como nosotras? ¿O quieren platicar? Grabamos unos un tiempo. Grabamos unos. Ah, sin contenido. Sí, pero no funcionó porque Héctor trabajó mucho con pantalla verde, pero es un pedo gigante editar pantalla verde. Entonces, pues esos, grabamos como cinco o seis capítulos. Se eliminaron esos cinco o seis capítulos. Pero si era temática, ajá, si era temática, o sea, tenemos varios, varios temillas, pues vayan. Ok, ok, ok. A ver, ¿qué tal? Es controladora, mi comadrita. Así es. Ay, aparte, vos sí, ya ves que comentó que dice que quiere tener todo. Yo, ajá, estructuradito. Bien estructuradito y todo. Pues sí, mejor hasta que te sientas preparada de los saques de mujer. Y aquí vamos a tener también a, la vamos a invitar a la chica de locos. Ya, de ver, para que nos cuente la historia del YouTube y cómo pasó a ser ahora más TikToker. Más TikToker. ¿A ti cuál es la que más te gusta usar? Yo consumir, yo ver. ¿Ver? TikTok. ¿Y utilizar para tus Reels? Instagram. En Instagram te gusta más. Qué fuerte. A mí me gusta más usar TikToker. A veces hasta tres horas duro así, viéndole con el... Sí, es un vicio. Te vas, te vas. Y es un peligro, es un peligro. Me han dado dos horas estando en TikToker. TikTok, yo no creo que sea su peligro. Para mí sigue siendo mi casa. No, pero que es un peligro cuando en realidad, por ejemplo, yo a veces lo utilizo de que digo, me levanto y es como para despertarme bien y me pongo ahí de repente. Tres de la tarde. Cuando volteo, ya se hizo de tarde o de noche o se tiene que cambiar el podcast a la noche. Sí, es un poco adictivo el TikTok, igual que nosotros. No, no es un poco, es muy adictivo, es lo mejor que existe. Es adictivo como Andrés Johnson que hoy nos acompaña en el podcast del momento. ¡Gracias! ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias por invitarme! No, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, de verdad, y por volar. Yo no conocía Monterrey, yo conocí Monterrey. ¿A poco? Nunca había venido. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, y última que te digan. Y te salí algo, y mira. ¡Colcador! No, sí me gustó, sí me gustó, de verdad. Pero ¿cómo es el clima? Bien, pues, vengo de Hermosillo, está peor. ¿Y te saliste un poquito? Hace mucho calor. Sí. ¿Sí, sí, sí? Sí, fui a comer, me pasearon y todo. ¿Y tu amiga es de aquí? No, es de allá también. No, es de allá también fue a vernos el show, si la recuerdo, si la recuerdo. Hola, amiga. Oye, Andrés, pues sabemos que la gente te conoce muchísimo, pero como quiera, dale a tus redes sociales para que vayan y que sigan. Me encuentran como Andrés G. Johnson en TikTok y en Instagram. Que no se la sabía de ver. Sí, yo, que si pones Andrés Johnson te va a salir. Sí, sale. En Only también estoy igual. Andrés Johnson. En OnlyFans. Claro. ¿Tienes OnlyFans? Claro. Con la chichota. Con la chichita. Con la chichita. No, pero se me antoja bastante. ¡Alo! Oye, es que aparte creo que es algo así. Creo que Gerudito, creo que tiene OnlyFans, pero no sube cosas así. O sea, sube como contenido. Es que puede subir. Yo conozco gente que sube contenido más muy fuerte. O sea, de que chistes muy negros. Ya, más duro. Sí. Lo he pensado, ¿eh? Pero luego no se pueden robar contenido. Sí, sí, lo pueden robar y te pueden sacar el flote. Sí, te van a sacar. O sea, pero ya sacaste un dinerito mínimo. Muchísimas gracias, Andrés Johnson, por estar aquí. Gracias por estar. ¡Aplausos para Andrés! Y ahorita nos vamos por la carne y Sara. Ahorita mismo. ¡Qué reto! No, y también esperamos que vengas, pero al otro canal donde leemos historias. Sí. Me muero, deseo. Deseo. Para leer historias de la gente. Me las traigo a la otra vez. No, y aparte se puede llevar para sacar muchos reels. Pero te trae las chiches. Me las voy a traer. Te trae las chiches. Espera, sí, pónganme fecha y yo vengo. Y nos venimos. Nos venimos a las tres. Ta, ta, ta. O sea, se me antoja, se me antoja, me antoja. Mucho. ¡Se antoja venirse a las tres! Pero más se antoja que estuvo Andrés Johnson en el podcast del momento, bebés. Recuerden que yo soy Turbulence Raguin. Y yo soy la burrita burrona. Y yo soy Andrés Johnson. Y esto fue... Y esto fue... ¡El podcast del momento! ¡Nos vemos el próximo, manito! ¡Sean felices! Una disculpa pública de parte de Turbulence por el retardo. Bye. Las dragas del momento son vestidas por... Indumentaria.